...en el marco... ...ah, bueno, que... ...de la concordia, de la concordia... ...que se ahoga... ...que vamos a... ...que se ahoga no, que se hunde... ...que se ve esto... ...lo que... ...la escola, que escola... ...que va la escola... ...que está... ...la agua... ...bueno, no, no se va a sacar... ...a un corte suda... ...se va para el lado... ...no se va a llamar a nadie, eh... ...es la escola de esta, eh... ...sí, espérate, ¿a qué te lo has poniendo...? ...está poniendo... ...está poniendo...